¡Suscríbete! Vienen jugando partidos muy seguidos desde el inicio del año y si nos vamos más atrás hasta en agosto. O sea, me parece que ya es cansancio le está pasando factura a los dos equipos. A mí me parece que el Barcelona tiene una defensa muy floja que cambia mucho. A veces juega Bartra con Matías, a veces juega Mascherano con Bartra, a veces juega Piqué. Hay cuatro centrales que no se sabe quién juega, cuándo y quién no y eso me parece que desequilibra mucho el equipo. Y el Real Madrid me parece que tiene lesiones fundamentales, reitero. Modric, James y Ramos son ejes fundamentales de ese equipo y se nota, es evidente. Número uno, la cedilla de partidos. Número dos, el cansancio físico. Número tres, la confianza. Y la confianza también en el exceso. Porque muchas veces uno arranca un partido pensando que ya lo ha ganado y a veces no. Yo me sumo a lo que dijo José para no repetir conceptos. Y que también los rivales pesan. Como por ejemplo lo vimos en el Málaga y en el Villarreal. Ok, amigo chef, la pregunta ya está respondida por nuestros panelistas. Ustedes sigan participando para la semana que viene.